2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 Al cuerpo acá lo traemos, pero para... al gordo le traemos una para ver si se le pone delante y todo el que dice la batuta porque va a robar el pasito ahora meten nueve y algo a ver si se le pone delante Gracias por ver el video.